Mi nombre es Mila Peralta, soy egresada del Tecnólogo en Desarrollo de Software y actualmente ocupo la posición de una lista de sistemas en la Universidad Iberoamericana. Decidí estudiar software porque desde siempre me apasionaba la programación y el hecho de poder dar soluciones a través de la tecnología tanto a las personas y los problemas sociales como en el ámbito empresarial. A todos los jóvenes interesados en estudiar carreras de tecnología les diría que el ITELA es la mejor elección como casa de estudio que pueden hacer, pues sin duda aquí aprenderán los conocimientos necesarios y los valores para desenvolverse tanto en el ámbito profesional como personal. Haber estudiado en ITELA marcó mi vida, me hizo ser mejor persona, adquirí los conocimientos profesionales en una casa de excelencia académica. Sin duda el ITELA se esfuerza día a día y dar lo mejor de sí a todos sus estudiantes. Gracias. Gracias.